La de cosas que no ve el ojo humano. Pero en las que cuentan la ciencia hemos visto una cosa que no se nos ha escapado. Las científicas que contarán la ciencia. Y es bonito, porque hoy estamos hablando de una mujer que hizo mucho por la ciencia en el pasado, que sigue haciéndolo en el presente y que seguirá haciéndolo en el futuro, como la divulgadora que viene ahora. Ganadora del certamen modalidad primaria de las que contarán la ciencia, os presento a Carla Ruiz Calvo, la ponente más joven hasta la fecha. Pero joven, joven. Tiene exactamente la mitad de edad que yo. Diez años. Estudia quinto de primaria en el Colegio Británico de Córdoba. Y ha sido la ganadora de las que contarán la ciencia en primaria. Con todos ustedes, Carla Ruiz Calvo. Un viaje al interior del ojo. Hola, me llamo Carla y os voy a enseñar el ojo. Para empezar, ¿qué es el ojo? El ojo es como una cámara fotográfica que capta las imágenes visualmente y las manda al cerebro para que las transforme en 3D. El ojo, su tamaño normal, suele medir 2,5 centímetros, que es su tamaño normal. Para que el ojo se pueda mover sin tener que mover el cuello, hay unos músculos muy especiales. Esos músculos son músculos rectos superiores, los laterales y el inferior. ¿Qué hay dentro del ojo? Dentro del ojo está el humor vitro y el humor acuoso. El humor vitro ocupa casi todo el ojo y el humor acuoso está compuesto por agua. El ojo tiene tres capas muy fáciles. La más exterior es la córnea, que va por aquí, y la esclerótica, que se conoce como la capa blanca y dura del ojo. Aquí está la UVA, que contiene unos músculos ciriares, y la retina, que contiene millones de células detectoras de luz. Esta lente que vemos aquí se llama el cristalino. Depende de la luz que haya dentro del ojo, se pone de formas. Y para eso lo ayudan los músculos ciriares de la UVA. Y cuando se te pone el cristalino opaco, eso se llama cataratas, y se te tiene que hacer una operación y cambiártela por unas lentes nuevas. La parte de color de nuestro ojo se llama el iris. Todas las personas tienen un iris de color diferente, depende de la melanina que tenga. Esta parte de aquí es la pupila. Es por donde entra la luz, y si hay mucha luz, se pone muy pequeña, y si hay mucha luz, se pone muy grande. Esto de aquí es el nervio óptico, que manda toda la información al cerebro. El ojo puede llegar a reconocer ocho millones de colores distintos. El ojo puede parpadear 415 veces a lo largo de su vida, millones de veces. Y la córnea y el cristalino es la única parte del cuerpo que no tiene vasos sanguíneos. ¡Gracias!